Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, les habla Nico y en esta ocasión, ¿Cómo terminó Escuela de Detectives? Sin más preámbulos, comencemos. También conocido como Tante y Kako en Kyuu, fue un manga que comenzó su publicación el año 2002 y debido a su popularidad, se haría una serie basada en la historia el 2003, tratando un grupo de jóvenes detectives que resolverán todo tipo de casos los cuales los llevarán a desentrañar secretos que jamás pensaron ser posibles. La historia se centra en Kyuu, un chico común y corriente que tiene el sueño de ser un gran detective, debido a que cuando era pequeño, fue secuestrado y un hombre con el que empatizó mucho, lo salvó. Ese sujeto era un detective e hizo lo imposible para salvarlo, así, nuestro protagonista soñaría en volverse como él. Un día Kyuu va de compras y se tropieza con un señor el cual llevaba muchos billetes, que por el suceso se cayeron. Cuando lo recupera, se da cuenta de que le falta uno, por lo que trata al joven como un ladrón. En eso, llega Megumi, una chica con memoria fotográfica, la cual menciona con exactitud la cantidad de billetes y el monto de cada uno de los que se habían caído. Kyuu toma el paraguas del señor y descubre que ahí estaba el billete faltante. Para compensarlos, les compra un helado y se va, puesto que tenía que asistir a una boda. Kyuu y Megu se conocen. Más tarde, ven a lo lejos la silueta de un hombre sobre una grúa de construcción, el cual salta. Se preocupan y se tropiezan con un chico mientras corrían a la escena. Cuando llegan, se dan cuenta que efectivamente una persona había saltado, era el mismo señor que conocieron con anterioridad. Llega la policía y Kyuu menciona que es imposible que se trate de un suicidio, pues aquel hombre tenía planes, por lo que se trataría realmente de un homicidio. Hay varios sospechosos, pero la respuesta es una sola. El señor Shinoda lo llevó a la altura y lo empujó. Para hacerles pensar a todos, tomó una linterna y empezó a agitar la mano para llamar la atención. Y así, él saltó atado a una cuerda. Pero en el impacto, uno de sus lentes de contacto salió disparado, y Kyuu lo encontró. Ahora, el chico con el que se había tropezado llamado Kintaro, revela que es un experto en artes marciales, y así, van tras el homicida al cual escapa. Pero justo frente a él, estaba Katairi Isino, una detective que lo derriba con suma facilidad, y revela el motivo del asesinato. El señor que murió, estaba a punto de delatar a Shinoda, sobre su malversación de fondos. Luego de que la policía se llevara al criminal, la detective menciona que le gustó el trabajo que los chicos habían hecho, así que los invita a tomar la prueba de ingreso a la DDS, Damoris Detective School. Para aspirantes a detectives, todo había comenzado. Los chicos se encuentran en el lugar de la prueba. Aquí conocen a Saburumaru, otro aspirante que estuvo con Megu en un centro de capacitación para niños superdotados. Resulta que todo el escenario era para mostrar un caso en donde son mostradas unas fotografías de la escena de un crimen. Posteriormente, aparecen diferentes sospechosos, los cuales se dirigirán a distintos lugares. Los aspirantes deberán seguir a quienes ellos crean que fue el asesino. Tras pensarlo, Kyuu descubre la respuesta. El sospechoso era quien tenía el tobillo roto, el cual antes de realizar su cometido, la víctima logró dañarle esa parte del cuerpo, así no podría patinar en el hielo que había afuera. Megu acepta la ayuda de Kyuu y Quinta decide seguir al sospechoso por dejarlo a la suerte con unos dados. Todos lo persiguen y llegan a la estación de trenes, en donde se dan cuenta que el sospechoso no toma el tren que parecía iba a tomar. Aquí el grupo conoce a Kazuma, un niño desarrollador de videojuegos y distintos softwares informáticos. Todos juntos siguen al sospechoso y se encuentran con Saburumaru, el cual los utiliza para llegar más lejos. Por su culpa, Kyuu y Megu caen de un puente, por lo que quedan atrasados. En eso, escuchan a un señor pedir ayuda. Nuestro protagonista se da cuenta que es una trampa de la prueba, así que siguen adelante hasta que escuchan una alarma. Y decide ir a ayudar al señor. Kyuu revela que se dio cuenta que esta persona estaría en peligro debido a que por la suela de sus zapatos no es una persona que acostumbra caminar. El señor se siente sumamente bien con dicho razonamiento y le pide a Kyuu que siga. Cuando llega al tramo final, deberá rendir un examen. Solo le quedaban 10 minutos, por lo que pudo resolver un único problema. Sin embargo, al otro día una carta le llega. Había sido aceptado en la DDS. Se reúne con sus amigos, los cuales también lograron ingresar a una extraña sección Q, la cual está muy alejada de la A, la que es la mejor de todas. Kyuu se da cuenta que el director de la escuela es nada más y nada menos que el mismísimo señor que rescató durante la prueba. Pero no hay tiempo para celebrar. Un extraño sujeto coloca bombas en la escuela y reta a Dan a encontrarla. Los de la sección Q descubren que la última bomba le fue colocada a la profesora Katairi, quien siempre acompaña al director, pero este último es tan bueno que ya lo había descubierto. Luego de esto van apareciendo diferentes casos que protagonizan los demás personajes. Sin embargo, no me voy a detener a hablar de cada uno de ellos debido a que el video será muy largo. Así que intentaré dejar los más importantes. Otro día, la sección Q es invitada a participar en las actividades intensivas de la sección A, en donde visitarán la vieja isla Kirisaki, la cual fue escenario de un crimen realizado hace mucho tiempo por un asesino que se hacía llamar Jack el Destripador, quien mutiló a unos prisioneros de la misma isla en una habitación completamente cerrada, en donde solo estaba el cuerpo partido a la mitad, más no el victimario. A su vez, conocen a un misterioso chico llamado Ryoamaxa, el cual es muy silencioso y enigmático, a tal nivel que Megu cree haberlo visto. Sin embargo, no lo recuerda, lo que es muy raro debido a su memoria fotográfica. Mientras exploran el lugar, descubren que alguien se robó la llave de la habitación del crimen, así que piden una copia. Cuando todos van a chequearla, descubren la pared de los escritos en sangre con el nombre de Jack el Destripador, a la vez que un bulto en el suelo, el cual era Saburumaro, quien fue partido en dos al igual que hace tanto tiempo. Y en el fondo de la habitación, se encontraba la llave. ¿Cómo había sucedido? Kazuma intenta explicar cómo se cometió el asesinato, sin embargo, falla en su explicación. Ryo entonces, piensa en sus conclusiones. En la noche, alguien toca la puerta de Kyo, era el mismo chico de pelo morado, el cual le confiesa a nuestro protagonista que es el asesino y ataca a Kyo. Sin embargo, todo era un sueño, pero está seguro que alguien sí tocó su puerta, por lo que sale de su habitación y encuentra unas huellas. Al seguirlas, se topa con Quinta, a quien le pasó lo mismo. Siguen las pisadas hasta una habitación y descubren que ahí, ya sea otro cuerpo. Un segundo asesinato había ocurrido. Al otro día, alguien había asaltado a la cocina. Sin embargo, solo se llevaron mantequilla y harina. Ryo descubre que el asesino utilizó dichos alimentos para crear una bola en la cual estaría la llave. Luego, la arrojaría por un agujero y gracias a la inclinación del piso, llegaría al lugar donde fue encontrada en primer lugar. Luego, las ratas se comerían la bola dejando la llave. El profesor Dan anuncia de una habitación iluminada. Van todos los estudiantes y profesores. De dicho lugar, sobresale una mano, la cual es jalada al interior. Todos los chicos van, menos Megu, quien se queda por cualquier cosa. Al seguir el rastro a la habitación, descubren el cadáver de más chicos de la sección A. Todo se estaba complicando. Pero, finalmente, la sección Q, tras pensarlo, descubren todo. El asesino era el profesor Dan, el cual organizó todo para que los protagonistas pudieran prepararse. Esto seguía siendo parte del examen y nadie de la sección A estaba realmente muerto. Finalmente, Dan Moriiko revela que la sección Q viene de calificado. Lo que significa que ellos cinco, incluyendo a Ryu, son los sucesores del gran detective, cuya última misión es entrenarlos. El siguiente caso será sobre espiritismo. Una compañera de clase de Q le pide asistir a una sesión para hablar con su fallecida madre a través de una medium. Todo este tema se pone muy tenso cuando los protagonistas se enteran que la familia está muy desunida debido a la herencia de la madre. La cual se dará a conocer gracias al espiritista. Al momento de iniciar la sesión, Ryu propone cambiar de posiciones de tal modo que los miembros de la DDS queden intercalados. Cuando todos los preparativos están listos, se apagan las luces. Pero algo anda mal. La voz de la mujer se apaga y el caos se suma en la habitación. Al llegar a la luz, se dan cuenta que la medium fue apuñalada y ahora estaba muerta. Cuando llega la policía, se comienza a investigar. Kazuma y Megu crean un diagrama en la computadora en donde se representa la situación. La compañera de Ryu le menciona que cuando era pequeña, sus hermanos eran muy unidos con ella. Pero al ir creciendo, todo cambió para peor. Más adelante, se descubre una nueva víctima. La tía de la compañera de Ryu, que hacía colgada en el invernadero. Finalmente, se descubre el culpable. Los dos hermanos habían sido los asesinos. Gracias al diagrama de la computadora, se dieron cuenta que ellos no cambiaron de posición. Uno se ubicaba frente al otro en ambos casos y no emitieron palabra alguna. Para hacerlo, colocaron la bufanda de la espiritista en sus bocas. Y mientras el círculo se expandía, la ahorcaron. En medio del caos, aprovecharon para apuñalarla hasta que se encendieran las luces. Sin embargo, eso no era lo peor. La medium había sido creíble porque ella les entregó una carta firmada por la misma madre. Pero todo era una mentira. Resulta que ella no tomó el vuelo en el que el avión se estrelló, donde supuestamente había muerto. La razón por la que no salió a la luz dicha información era porque de este modo podía cobrar el dinero de su seguro y así salvar a la compañía. Posteriormente, se operó la cara y se convirtió en la espiritista, por lo que fueron sus mismos hijos que, sin saberlo, acabaron con su vida. Finalmente, Kyo encuentra el testamento de la madre, la cual solo mencionaba lo feliz que era con su familia y lo orgullosa que estaba de ellos, sintiéndose mal por no pasar tiempo con sus hijos debido a su trabajo. En otra ocasión, el profesor Dan realiza una competencia entre la sección A y la Q, en donde deberán averiguar el asesinato de una antigua villa en el que pareciera que fue realizado por un fantasma, pues se distinguen unas huellas que desaparecen. Tras ver los objetos que fueron hallados, llegan a la conclusión de que tras haber cometido el homicidio, se llenó el campo de agua. No utilizó una balsa para llegar a la mitad del terreno, sacar toda el agua, se puso los zapatos de la víctima, cargó su medio de transporte en sus manos y caminó de espaldas. Luego nos enteramos que eso no era el profesor Dan, sino que otro profesor haciéndose pasar por él. Siguiente caso, ahora la sección Q deberá ir a investigar en personal la aldea Kamikakuchi, la misma en la que se llevó a cabo el caso anterior, pues a pesar de haber descubierto cómo se realizó el crimen, el asesino sigue suelto y ya se han reportado muchos más casos. Al llegar a la aldea se encuentran con unas personas utilizando extrañas máscaras, son reporteros que habiendo oído el fuerte rumor de que ya se un tesoro en el lugar, decidieron ir a buscarlo y solo estaban bromeando con las máscaras. También conocemos al dueño del hospedaje y sus dos empleadas, a su vez nos enteramos que el tesoro tiene que ver con las dos aldeas vecinas. Resulta que nuestros protagonistas se encuentran en Joutan, necesitan atravesar un túnel caminando media hora y al llegar ahí ponerse dichas máscaras, pero aún existe un enigma mayor y cuando una de las reporteras descubre una fuerte pista, es asesinada. Al otro día, todos se enteran de su desaparición y así, usando la lógica, logran encontrar su cuerpo en un viejo cementerio junto con los cadáveres de todos los demás casos de homicidio que ocurrieron en la aldea. Para investigar mejor el asunto, deciden ir a Kami Kakuchi, sin embargo, no hay suficientes máscaras por lo que solo dos podrán quedarse, Ryu y Mebu. Al llegar a la aldea, se encuentran con el jefe del lugar, un antiguo sacerdote del cual nadie conoce su rostro y se comunica en lengua de señas. Durante la noche, uno de los reporteros va en busca del tesoro por su propia cuenta, mientras que con una cámara graba su travesía. Sin embargo, todo termina mal cuando de repente sale volando por los aires y al caer al suelo, muere rápidamente. La cámara fue encontrada y los chicos se enteran de todo esto por la cinta que se mantenía en buen estado. Esto se hizo con una trampa de una cuerda y un tractor que llevó al pobre por los aires al ser jalado. Por otra parte, Kazuma descubre archivos ocultos que tratan de la aldea. Resulta que hace años, fue un lugar en donde el ejército hacía pruebas con la gente para estudiar la viruela, y así quizás utilizarla como un arma bacteriológica. Ryu se percata de algo raro y culpa al jefe de Kami Kakuchi de ser el responsable de todo, mientras Kyo ocupado habla con la chica de la posada, quien se encontraba en la misma aldea que Ryu y Mebu. Mientras todo esto ocurre, un nuevo crimen sucede. El jefe de los reporteros es asesinado. En la noche, Ryu necesita pensar por todo lo que está pasando. Cuando amanece, entiende el secreto de la aldea. Llama a Ryu y le pregunta para qué lado ve el sol. Ambos lo veían a la derecha, lo que era imposible, pues se supone que Kami Kakuchi y Youtan se encontraban una frente a la otra. El misterio estaba resuelto. Quien había cometido los crímenes era la chica de la posada, quien a su vez era la jefe de la aldea. Pues su abuelo, la crió desde muy pequeña para llevar ese peso. Resulta que hace años, para que el gobierno no fuera culpado por haber tratado de esa manera con la gente de la aldea, deciden crear una especie de religión para justificar dichos actos. Miyo, la chica pelirroja, había seguido al pie de la letra lo que le inculcaron. Finalmente, se revela la verdadera aldea oculta y por ende el auténtico secreto que se guardaba, un lugar hermoso. Ryu decide investigar un caso de los archivos de la escuela en donde se encuentra con Yukihira, la chica de la sección A. El caso consiste en el asesinato de una idol. Cuando van conociendo a las demás chicas pertenecientes a la agencia de ídolos, ocurre un intento de homicidio, ya que una de ellas fue asfixiada de alguna extraña manera mientras dormía. No ha muerto, por lo que le realizan primeros auxilios. Luego llega la policía y comienzan a buscar al sospechoso. Yukihira intenta demostrar cómo se cometió el crimen, pero le sale mal. Sin embargo, no se rindiría y buscando la basura encuentra el arma. Una figura aparece tras de ella y la golpea. Ryu se da cuenta de su desaparición, así que llama a la sección Q y busca los rastros de la chica de la clase A. Logran ser rescatados debido a que llegan los protagonistas y entre todos juntos haya la solución, pues se habría utilizado un globo que se expandió por toda la habitación, bloqueando el oxígeno y las vías respiratorias de la víctima. Eso fue lo que estaba en la basura y con ello encuentra al culpable del caso anterior y al nuevo, el manager, quien salía con una de las idols. Sin embargo, ésta murió al caer por un precipicio. El sujeto le echó la culpa a las hermanas debido a que éstas asustaron a su mujer, lo que ocasionó que cayera. Cuando todo el caso estaba asaldado, una de las idols comienza a descontrolarse, toma un cuchillo y apuñala al victimario. Luego vuelve en sí, alegando no saber qué ocurría. Otra de las chicas se va y se quita una peluca. Ella estaba detrás de todo. Uno de los profesores de la DDS la descubre y comienza la pelea. Sin embargo, ella logra escapar en el último momento. Ryo menciona que lo sucedido fue porque se contrataron los servicios de una organización. Todo se vuelve mucho más serio. Otro día, un nuevo profesor llega a la escuela, Tatsumi Ongo, el cual ya había trabajado ahí pero fue hospitalizado por una herida. Es sumamente estricto con la sección Q y la ordena quinta quedarse después de clases para limpiar el edificio. No obstante, este debe trabajar, así que le deja el trabajo a Kyu y Mebu. Mientras estos continúan con su labor, hay en el plano del lugar. Quien lo diseñó fue Takumi Kosuryo, que significa nueve dragones. Kyu descubre una puerta oculta en el edificio, la cual no se puede abrir. Sin embargo, tiene una imagen con diez dragones. Recordando el nombre del arquitecto, resuelven el enigma y se hacen nueve, liberando el acceso a un oscuro pasillo. Por su curiosidad, Kyu sigue avanzando. Encuentra una gran puerta de acero y tras esa habitación, otra puerta más. Los chicos investigan y hayan un diario dañado. Alguien había estado encerrado ahí hace mucho tiempo. Las cosas se ponían más raras y emocionantes. Sin embargo, alguien encierra a los chicos, liberando una serpiente venenosa en la habitación. Esta muerde a Mebu y Kyu intenta ayudarla. Quinta, quien estaba preocupado por dejarles ese trabajo, llama a sus casas, pero estos aún no han vuelto. Este les avisa los temas de la sección y van a investigar el lugar. Gracias a que encontraron sus mochilas en la basura y a una señal que Kyu envió a través del agua con una linterna, pudieron ser rescatados. Algo grande estaba comenzando, mientras los profesores de la TDS sospechan que entre ellos había un espía. En otra ocasión, Ryu y Mebu son llamados por el profesor Dan para investigar una escuela privada en donde se menciona existe un coleccionista de videos sangrientos. Se hacen pasar por estudiantes y se hacen amigos de otros alumnos con los que inician un club de detectives. Sin embargo, en mitad de todo, Mebu es secuestrada. Como el tipo es un sádico, empieza a mostrar un streaming en donde esta estaba en peligro. Ryu va a buscarla y la rescata. Sin embargo, otra Diki me aparece, una de las estudiantes que ya había descubierto algo. Además, Ryu y Mebu descubren en el foro que un usuario llamado Anime había mencionado que se suicidaría debido al acoso que recibe. Lo que coincide con la desaparición de una estudiante llamada Emina, que es Anime al revés. Kyu llega a la escuela debido a que estaba impaciente y descubre la verdad del crimen. Resulta que se grabaron varios videos y con trucos de utilería para películas, el autor del crimen habría engañado a todos. Al final, Ryu menciona que descubrió quién es el asesino, por lo que convoca a una reunión en donde tomarán café. El victimario coloca veneno en su taza, pero llegan unos trabajadores y cambian el lugar. El problema es que también las tazas de café lo hacen, así que la de Ryu fue entregada al verdadero criminal, quien se rehusó a tomarla. Así fue descubierto. A la vez, los trabajadores eran de la sección Q, todo era un acto para encarar al asesino. Tras muchos argumentos demostrados, se revela que Nasachi Kominaga había matado a un estudiante, secuestrado a Mebu y atacado a su compañera. Todo por anime, quien era su novia por internet. La misma Mina había desaparecido por culpa del asesinado, y las demás víctimas fueron porque lo iban a descubrir. Sin embargo, Nasachi estaba equivocado. Kumiko Toya, una de las estudiantes, era la verdadera anime. Al final, se descubre que Mina había desaparecido porque se había afogado con su novio, pues no quería estar en una escuela que les prohibiera su relación. Así como tampoco tener contacto con sus padres que tampoco le permitían estar con su amante. Otro día, Kiu y Kinta son llamados para averiguar sobre un ladrón de ropa interior, pero son confundidos por pervertidos. Por lo que la DDS llama a tres chicas para que vayan a salvarlos. Megu, Yukihira y una nueva estudiante, Kumiko. La misma del caso anterior que había cambiado de look. Mientras toman el tren, esta última es acosada por un viejo verde. Al final, tras usar la lógica, descubren quién es y es llevado por la policía. Los chicos no la pasaron muy bien. Otro caso que tienen los chicos es sobre el heredero a un violín sumamente caro y único. Uno creado por Takumi Kosuryo. El señor Gotoda habla con la DDS debido a una carta de chantaje respecto al violín. Kiu, Megu y Ryu son los encargados de ir al castillo fantasma, lugar de reunión de los posibles herederos. En la tormentosa noche, es llevado a cabo un asesinato sumamente cruel y extraño por el modo que fue encontrado el cadáver. Un huésped trata de huir, pero a todos se percatan que la única carretera estaba bloqueada por un deslizamiento de tierra. Alguien lo había provocado. Ryu habla con Kurasame, uno de los huéspedes intentando encontrar vistas. Un grito se oye. Cuando todos van a ver, Kurasame estaba muerto y Ryu frente a él. Parecía que fue el detective quien lo asesinó. Kinta, Onko y Gotoda se dirigen al castillo fantasma, pero tienen inconvenientes por el terreno, así que van caminando. Mientras tanto, Ryu trata de explicar el caso. Sin embargo, pierde la compostura al encontrarse fallas en su lógica. Era la primera vez que se veía así. Luego, Gotoda cae por el camino y un nuevo huésped es asesinado. Kazuma investiga los datos de las personas y los sucesos que han ocurrido, y descubre los trucos utilizados. Finalmente, se descubre que Gotoda orquestó todo esto, y estando con la DDS, sería su cuartada perfecta. El victimario había planificado todo al echarle la culpa a los demás herederos de la muerte de Kosei, su amante y antigua dueña del violín. Todo se había solucionado, pero algo andaba mal nuevamente. Gotoda se vuelve loco y decide atacar a Kibu, quien había descubierto el caso. Sin embargo, Ryu se interpone y es apuñalado. Rápidamente, Kinta decide llevarlo al hospital, aunque tenga que pasar por la tormenta. Aquí, Hongo revela que todos estos extraños casos han sido obra de Plutón, una vieja organización criminal que ha sido enemiga de la DDS hace bastante tiempo. Este, a su vez, menciona que uno de los que está ahí es de Plutón. Por descarte, era Chiba, en donde pelean y la noquean. Al otro día, en el hospital, los de la sección Q visitan a Ryu, quien ya se mejoraba. Tras su encuentro, un hombre extraño aparece. Cerveros, un miembro de la organización que menciona a Ryu ser el príncipe, heredero de Plutón. Ryu escapa del hospital y al estar confundido piensa en suicidarse. Sin embargo, es hallado por Ryu quien lo buscaba. El chico de pelos morados le revela que no tiene una familia en realidad y le pide quedarse en su casa. Un nuevo caso llega a la escuela y toda la sección Q va a conocerlo. Llegan a una aldea en donde rápidamente descubren que se ha llevado a cabo un asesinato en una habitación cerrada, bloqueada por un bloque de concreto. La policía cree que fue un suicidio. No obstante, los estudiantes de la DDS no lo estiman así e investigan. Tras relajarse, un nuevo asesinato ocurre, y la víctima utiliza sus documentos para dejar un mensaje escrito. La culpable era Yuri Itsuki, quien decidió cometer sus crímenes debido a que las víctimas iban a inundar la aldea en la que estaban, y por la corrupción del negocio de la represa, habían matado a su amante. El truco de la habitación cerrada fue simplemente crear el bloque mientras una caja vacía estaba ahí, y así hacerles pensar a todos que fue un suicidio. Cuando Yuri confiesa, decide suicidarse con un cuchillo, pero Plutón estaba detrás de esto, por lo que atacará a Quinta. En eso, uno de los habitantes la noquea en el momento, Obara, un viejito, era en realidad un trabajador de Plutón, y huye. Kirai, el chico rubio que salvó a Quinta, era el profesor Nanami, quien confiesa haber seguido a los estudiantes en varios casos por si las cosas se salían de control. Para terminar la serie, Plutón secuestra al profesor Dan, su viejo enemigo. Se descubre que la profesora Katayiri era el espía, encuentran a la verdadera, y Cerveros, quien había estado detrás de todo, incendia el barco de la DDS en donde todo ocurre. Finalmente, este muere y los chicos demuestran ser capaces de todo. Un nuevo caso les aguarda, y así fue como terminó la serie, con un final abierto. Bueno, bueno, ¿cómo es esto? También tuvo un dorama, pero, em, bueno, existe. Si alguna vez esperaste una segunda temporada, fue porque la historia sí daba para más, aparte de que se dejaron muchos cabos sueltos. ¿Por qué Megu quería conocer a Ryu? ¿Quién era realmente el padre de Kew? ¿Quién fue la persona atrapada en el antiguo edificio de la DDS? ¿Quién es Takumi Kusuryo? ¿Quién es el verdadero líder de Plutón? ¿Con quién se queda Megu al final? Pues prepárate, porque hoy vas a conocer todas estas respuestas, las cuales se encuentran en el material original, el manga. Sí, hay unas cuantas diferencias. Cerveros se ve así realmente. Antes del último caso del anime, hay otro en donde descubren una foto de Takumi Kusuryo, y se dan cuenta que es parecido a Ryu, y descubren el secreto oculto del jarrón que hizo. ¿Recuerdan ese jarrón que aparece en el opening pero nunca en la serie? Bueno, él lo había hecho de tal manera de expresar sus sentimientos a una anciana mujer que lo conoció en su juventud, y algunos sucesos ocurren en distinto orden. El más notorio es el primer caso de la serie, el cual transcurre mucho después con uno que otro personaje nuevo, y es Kinta quien lo resuelve por sí solo. También, algo importante a aclarar, es que los últimos dos capítulos de la serie nunca ocurrieron. O sea, todo lo del secuestro del profesor Dan, que Katairi era la espía, Cerveron muriéndolo en el barco y todo eso, nunca pasó. Así que ya habiendo aclarado todo esto, comencemos. A Kiu, Megu y Ryu los llaman para que conozcan al profesor Dokuro, quien fue el que ha creado toda la indumentaria que han utilizado los estudiantes, incluyendo disfraces realistas. Este pone a prueba a los chicos de la sección Q con un caso. Kiu lo resuelve primero y Megu se percata de todo lo que ha crecido nuestro protagonista, volviéndose sumamente firme e inteligente. Al final Dokuro le dice que cree que la tierra es plana y Kiu le cree, derribando todo lo que Megu había pensado. Llegan por fin las vacaciones, pero los chicos deberán estudiar, pues la DDS pronto hará un examen general en el que los chicos de las secciones pueden cambiarse entre sí. Los de la A harán una pijamada en donde estudiarán, los de la sección Q en vista que podrían bajar de sección, deciden hacer lo mismo y se van a las montañas, a una antigua casa donde vivía Quinta en su infancia. Aquí conocen a Sumire, una antigua amiga de Quinta. Todos la pasan bien y hablan de fantasmas. Al otro día van a visitar a Ukon, un viejo amigo de la infancia de Quinta. Cuando llegan, lo encuentran colgado, pero en realidad no. Era un truco. Este sujeto le gustaba mucho gastar bromas. Conocemos a Setsuko, la Mai de su casa y las hermaras de Ukon, Maki, Midori y Tomoe. Así como a su padre, el cual por un accidente no puede moverse. Dentro de la casa hay tres pinturas las cuales fueron creadas por Takumi y Kosuryo. Entonces, esto significa problemas, porque nos enteramos que Cerveros planea algo. A la mañana siguiente dentro del salón, Maki había sido asesinada. Los únicos con la llave son Ukon y su padre, así que por descarte el chico rubio es el asesino. Sin embargo, Quinta lo defiende por ser su amigo. Una nota le llega a Midori para encontrarse con Ukon, en su puesto asesino. Pero era una trampa y termina encerrada en un frigorífico. Esa noche, Ryu se encuentra con Cerveros y Kiu, quien espiaba sin querer, se entera de la verdad de Pluton y Ryu. Estos apuestan a que si nuestro chico de pelos morados resolvía el caso, Cerveros se entregaría. Pero si no lo hacía, se uniría a Pluton. Ryu acepta. Kiu no sabe qué hacer. A la mañana siguiente, buscan a Midori. Había muerto de frío en el frigorífico. Kiu recuerda el modus operandi de Pluton y sabe que uno de los que está ahí es Cerveros. Ryu nuevamente saca conclusiones apresuradas y culpa a Ukon. Kiu lo detiene al encontrar fallas en su argumento. Ambos comienzan a trabajar de forma separada, mientras Meigo y Kazuma inspeccionan la computadora en la que fue escrita la carta. Kiu y Ryu hablan de lo que pasó en la noche anterior. Ryu se sincera y revela que él es el descendiente del rey Hades, el creador de Pluton. Kiu le dice que todo estará bien, trabajan juntos y descubren la verdad. El culpable era el padre de Ukon, quien en realidad sí se podía mover. El viejo se confiesa. Mató a sus hijas porque éstas habían intentado asesinarlo en el pasado para quedarse con todo lo que tenía. Sin embargo, cuando el padre se levanta, muere inesperadamente. Todos descubren que las pinturas fueron robadas y el profesor Dan, quien veía los archivos del caso, descubre algo. Por otro lado, vemos a Cerveros indicando que todo había salido acorde al plan y a Ukon respondiendo por teléfono que todo salió como lo planearon. Ya habiendo resuelto el caso, los hermanos Ukon y Tomoe hablan. El chico rubio le dice que en realidad fue ella quien mató a sus hermanas. El caso aún no terminaba. Tomoe intenta matar a su hermano, pero se revela la verdad. No era Ukon, era el profesor Nanami quien descubrió el verdadero culpable. El profesor Dan llega a la escena. Sin embargo, algo anda mal, porque Quinta saca un péndulo del cual hipnotiza a Tomoe. Sin embargo, esta vez no funciona. El profesor Dan ya había previsto todo esto, por lo que Tomoe en realidad era Kumiko. Todo esto era una actuación para atrapar a Cerveros, quien tenía un disfraz de Quinta, quien queda por fin arrestado. Los de la sección Q se sienten mal, pues no pudieron resolver el caso. Sin embargo, otro día llega. Kyu y Megu se quedan a limpiar el edificio y se encuentran con un extraño maletín. Usando los trucos del profesor Dan, logran abrirlo. Estaba lleno de cartas y una de ellas era de Satoru Renjo. El mismo nombre que aparece en una pequeña libreta que un hombre le dio a Kyu hace mucho tiempo. El profesor Dan llega y le menciona a los chicos que él era su mano derecha. El mismo hombre que salvó a Kyu del secuestro y que ahora estaba muerto, por culpa de Plutón. Los profesores de la DDS van a buscar a la mujer que había sido capturada en el castillo fantasma, quien se encontraba hipnotizada y no reaccionaba a nada. Parecía un cascarón sin alma. El profesor Dan descubre cómo romper el control mencionado. Orfeo, toca tu arpa. Así, la mujer vuelve en sí y revela que uno de los profesores es un espía. Por otro lado, el rey Hades hablaba con su mano derecha, Sir Charon, quien le cuenta que el edificio en donde el profesor Dan comenzó su carrera como detective fue el mismo en el que Plutón inició, y que la persona encerrada y que describió el diario era nada más y nada menos que el mismo rey Hades. Otro día, Nanami llega a la sección Q a interrogar a Cerveros, intentando descubrir al espía. Este no le dice nada, pero al ver a Kyu, decide otorgarles una pista si le daban un marcador y un papel. Les regala un extraño código, mientras todo era una fachada para huir. Los personajes descubren que el código decía, Please, check his watch. Por favor, observen su reloj. Por lo que descubren que Oku tiene un interesante reloj. Sin embargo, no hay tiempo para eso, porque la DDS fue solicitada para un nuevo caso, uno en que una virgen dermaba sangre en un internado. Por lo que nuevamente, dos estudiantes deberán ir y hacerse pasar por alumnos. El problema es que es un internado solo de mujeres, así que falta una. Por lo que la solución será... ¿Que Ryu se disfrace de mujer? No sé ustedes, pero Nanami ya se puso medio raro. Y así, Ryu se viste de chica haciéndose llamar Ruka. Pero quien lo acompaña no es Megu como pensaríamos, sino que Kumiko, la chica de la clase A, quien está secretamente enamorada de Ryu. Todo lo había planeado Nanami. Aquí van conociendo a diferentes chicas que se sienten atraídas por Ryu. En eso, Kumiko descubre a un estudiante con la profesora jefe muy unidas. Todas se disfrazan para una obra, sin embargo, será esta profesora quien termina asesinada. Ahora, Ryu... Ruka menciona que es de la DDS e investiga la escena del crimen. Tras encontrar diferentes pruebas, Ruka descubre que Misaki, la chica muy cercana a la profesora, fue quien la mató. Todo había sido porque la profesora acosaba a una chica que Misaki amaba. Por culpa de ello, ésta se suicidó. Pero no hay tiempo para nada. En la cárcel, Cerveros se corta la mano y utiliza dicho momento para hipnotizar al guardia que lo vigilaba. En realidad, se trataba de una mano falsa. Cuando pasa un rato, los guardias encuentran a Cerveros en su celda. Pero este no era Cerveros, era el guardia a quien le habían puesto un disfraz. Y el verdadero se disfrazó del guardia para así escapar. Sin embargo, Nanami lo esperaba y lo captura mientras la ambulancia se llevaba al verdadero guardia por las heridas que podía tener. Sin embargo, nos enteramos que el verdadero guardia en la ambulancia en realidad era Cerveros. Y había hipnotizado al otro guardia para creer que era Cerveros. Decía actuar raro. Ok, si no entendiste nada, te lo resumo. Cerveros escapó. Kyu y Ryu deciden ir a investigar a distintos lugares por su cuenta porque están relacionados con Takumi Kusuryu. Nuestro joven protagonista llega a una aldea de puentes colgantes y se encuentra a una lugareña que lo guía. A su vez conoce a un detective que se encontraba en el lugar para investigar sobre un asesinato que había ocurrido hace unos años. Kyu se emociona y el detective le muestra una caja creada por Takumi, la cual guardaba un importante secreto. También conocen a un viejo artista el cual menciona que fue testigo del asesinato. Él no puede hablar, así que se comunica por notas que escribe. A su vez indica que le esculpirá el rostro del asesino. En eso vemos a la guía de Kyu llegar a la casa del viejito por la noche. Este sabe el secreto de la caja, así que para decírselo le pidió peinarle el cabello. Sin embargo, lo siguiente que sabemos es que el viejito había sido asesinado antes de mostrar su escultura, la cual fue destruida. El detective va a la cabaña de Kyu y le menciona que es discípulo de Satoru Renjo, el mismo hombre que admira a nuestro protagonista. Sin embargo, Kikue, la chica guía, va a su cabaña corriendo porque el viejito había muerto. El problema es que suspensan de la chica debido a que es la única candidata a ser la asesina. En eso todos en la vía se reúnen en una cabaña para tomar café. Kyu lo tomará, pero el detective le dice que no, ya que había sido envenenado. Lo vierten en el acuario y los peces mueren, demostrando su veracidad. Alguien quería a Kyu muerto. Nuestro protagonista, tras pensarlo mucho y viendo el orden de las cabañas que formaban las cuartadas de los habitantes, descubre la verdad. El asesino del anciano era Konosuke Asuma, el detective. Su truco consistió en cambiar los números de las cabañas para así hacerles pensar a todos, incluyendo a Kyu, que se encontraban donde éste dormía. De tal manera, no concordaría cualquier sospecha hacia él. A su vez, para ganar la credibilidad del joven detective, simula salvarlo del envenenamiento. Todo estaba a su merced, pero Kyu descubrió la verdad. El criminal cuenta que hace mucho, trabajaba con el profesor Dan. Sin embargo, ocurrió un caso en donde el detective perjudicó al victimario de sobremanera. Esto era porque se trataba del caso del asesinato de la esposa de Konosuke. Luego, él mató a su asesino, y el viejito mudo, que lo había visto, también fue asesinado por él para que no haya testigos. Al final, Kyu descubre que dentro de la caja habían dos fotos, una puesta por el detective en donde salía con su esposa y una hija. La pequeña bebé era Kikue. La otra foto es de Takumi Kusuryo, quien aparece con un joven, el cual es nada más y nada menos que el rey Hades. Ryu confiesa que no tiene memoria alguna de antes de los 5 años. Por otro lado, Megukasuma y Ginta comienzan a darle vuelta al mensaje de Cerveros, encontrando muchos significados tanto para la palabra check y la palabra watch, que puede significar reloj, vigilante o guardián. Entonces, dependiendo del significado, reloj significaría que Ongo es el espía por su reloj. Vigilante sería el profesor Maki, pues él estaba a cargo de vigilar el edificio antiguo el día que Kyu y Megu fueron encerrados. Y finalmente, guardián hace alusión a la profesora Katairi, quien siempre está con el profesor Dan. Ahora los profesores hacen una reunión sin el profesor Ongo, pues tienen sospechas de que quizás él sea el espía. El doctor Dokuro muestra una cinta de grabación del día en que Kyu y Megu fueron atrapados, y se ve al profesor Ongo, por lo que confirmaría ser el espía. Otro día, los chicos son invitados a la casa de Megu, la cual encuentra una vieja foto de su infancia en la escuela de capacitación para niños superdotados. Ryu tiene un fuerte flashback de haber estado ahí, pero de ser cierto, Megu lo recordaría. Para aclarar las dudas, deciden un día ir al lugar. Kyu y Megu descansan en un parque y ven pasar a la profesora Katairi. Al mismo tiempo, Kinta y Kazuma observan al profesor Ongo, y Ryu se encuentra con el profesor Maki. Todos deciden seguirlos para descubrir si se trata del espía. Kinta y Kazuma van a un extraño lugar en donde yacía una mujer muerta. Al ser atrapados por el profesor, se revela que la mujer solo era un maniquí diseñado por el doctor Dokuro, y que en realidad estaban en su casa. Ryu habla con el profesor Maki, y se entera que posee una aura sumamente dócil y que solo quería comprar un celular, por lo que no encontró nada sospechoso. Sin embargo, Kyu y Megu son descubiertos por Katairi, así que esta huye, pero no necesariamente por ser la espía. Ella se dirigía al hospital en donde estaba el profesor Dan. Esta se pone a llorar, pidiéndole que por favor, no muera. Todo parecía normal, pero no. Resulta que el profesor Maki en realidad era el espía, pues en su apartamento se encontraba Cerveros, que lo llama por su nombre, Thanatos, otro miembro importante de Plutón. La otra ocasión los chicos resuelven otro caso sin que el espectador, o sea los que leímos el manga, nos enteremos de lo que realmente pasa. Pero no importa, porque en realidad todo era una actuación. Se trataba del examen general de la DDS y todos habían aprobado. Aparece Hina Kyoko, una antigua compañera de Saburumaru y Megu, la cual la invita a través de una carta para una reunión de viejos compañeros. Así era la oportunidad perfecta para que la sección Q investigara el pasado de Ryu. El supuesto profesor Maki se une a ellos, pues él había sido el encargado de crear dicho centro de superdotados. A su vez, Megu menciona que cuando era pequeña, vio a un anciano morir en el lugar, en una habitación cerrada. Unas hachas habían caído sobre él, y que haya muchos estudiantes que dicen ser psíquicos, alimentaba mucho el rumor de alguna tragedia paranormal. Los chicos llegan al lugar y conocen a los viejos estudiantes. Uno de ellos se hace pasar por psíquico, y sin previo aviso, otro asesinato ocurre de igual manera a como se había hecho en el pasado. Al final se descubre que el sospechoso en realidad eran cuatro de los estudiantes viejos del centro especial, los cuales querían vengarse del director por haber asesinado a un antiguo estudiante. El truco era usar una grúa con un imán sumamente fuerte al nivel de mover autos. Así controlaría las hachas para que mataran a quienes ellos quisieran. Los de la sección Q le piden al profesor Maki si les puede entregar unos datos que solicitaron de viejos estudiantes. Cuando este va a buscarlos, se encuentra con una profesora del centro especial, la cual está a punto de descubrirlo. El profesor Maki, o más bien Thanatos, la atacará, pero es contraatacado por la profesora, quien realmente era Nanami. Este revela que los profesores sabían todo el tiempo que él era el espía, y todo lo que ocurrió antes era un engaño. Así, pueden rescatar al verdadero profesor Maki. Los protagonistas reciben finalmente la información, en donde pueden ver que Ryu asistía a dicho centro, y por eso Megu lo reconocía. A su vez, se enteran que Cerveros también asistía ahí cuando era pequeño. Sin embargo, aún no estaba claro cómo Megu no era capaz de recordarlo, tomando en cuenta su memoria fotográfica. Los chicos creen que puede ser por hipnosis, así que van a hablar con el profesor Dan, quien recita nuevamente. Orfeo, toca tu arpa. Así, nuestra chica recuerda que se olvidó de Ryu porque el rey Hades la hipnotizó. Aquí, el chico de cabellos morados revela frente al profesor Dan, que es el heredero de Plutón, y que posee la marca que los caracteriza. El profesor habla solas con Kyo, y le cuenta la historia de su infancia. Hace mucho tiempo, Dan Moriiko y Hoshihiko, el rey Hades, eran amigos inseparables. Hacían todos juntos, eran los más inteligentes y atletas de su clase. Pero un día, los padres de Dan le prohibieron juntarse con él. El chico enojado comienza a investigar a Hoshihiko, con la esperanza de no encontrar nada malo, pero descubre que su madre era conocida por ser una famosa criminal. Algunos chicos de su clase también se enteran de esto, pero Dan pelearía por su amigo. Sin embargo, un día, un viejo salón explota, hiriendo a varios compañeros que le hacían bullying a Hoshihiko. Él lo había hecho. Desde ese día, dejó de hablar con Dan, y se fue de la escuela, dejando un último mensaje diciendo que él posee sangre criminal. Durante la noche, el profesor Dan investiga cerca del hotel Siryu-gan, al cual Ryu había ido, al mismo tiempo que Kyo había ido a la aldea. Sin embargo, algo sucede y cae el piso. La profesora Katairi se da cuenta y lo lleva al hospital. Ya le faltaba poco. Ryu huye de la casa de Kyo, y la sección Q decide ir al hotel Siryu-gan, en donde podría estar su compañero. Este, al aceptar de cierta manera su herencia, comienza a pensar que no es digno de ser parte de la DDS, por lo que ignora a sus compañeros. Es más, parece sumamente distinto. Nuevos personajes son presentados, los cuales son los dueños de diferentes edificios importantes. Edificios creados por Takumi Kusuryu, que, como puedes imaginar, son nueve. Y uno de ellos es el hotel en el que están, así como también la DDS sería otro. Sin embargo, nadie esperaba que Ryu apareciera, habiendo recordado todo. Pues eso significaría que él es el verdadero heredero de los edificios, pues pertenecen a su familia. Otra de los dueños, Aya Mitsumoto, aparece frente a Kyo y Mebu, y los lleva en su auto al hotel. Mientras vamos conociendo a más personajes, notamos una habitación con dos puertas, pero una bloqueada por torres de vasos. Sin embargo, lo más importante era que el dueño del hotel estaba muerto, y el arma homicida era sostenida por Ryu. Kyo ve esto desde lo lejos. Todos se enteran de lo que pasó, y a la mañana siguiente llega la policía. Resulta que al ver las cámaras, solo dos personas habían ido a la habitación, la víctima y Ryu, por lo que él es el sospechoso principal y lo arrestan. En el camino a la comisaría, se muerde la lengua, y detienen el auto para ayudarlo, pero entre la confusión aprovecha de huir y se lanza de un puente. Así, al enterarse de esto, Kyo menciona que Ryu comenzará a visitar las diferentes casas, o sea, los edificios de la familia, empezando por el sexto. Pero ya lo habían previsto, y Quinta, quien investigaba todas las edificaciones, llega al lugar. Al entrar se da cuenta que en la tina, yacía muerta la dueña de dicha casa, y también se topa con Ryu, quien huye. Kyo le revela a Quinta y Kazuma que Ryu es el nieto del rey Hades, y comienzan a hallar conexiones entre las casas, los dragones, Takumi, y el modo en que están siendo asesinados los dueños de las casas. Kazuma, con su helicóptero, va conmigo al siguiente edificio, pero es tarde, la víctima ya sea muerta, aplastada por un caparazón gigante. Luego van a la siguiente en donde se encuentran al dueño, sin embargo, este bebe de un café envenenado y muere. Ryu, quien se encontraba en el lugar, logra salir sano y salvo sin que sea capturado por la policía. Tras mucho huir, se encuentra con el rey Hades, quien le propone unirse a él de una vez por todas. Ryu acepta. Finalmente, Kyo se da cuenta que como están en propiedad de la familia de Ryu, Pluton debe estar detrás de todo esto, y que Mitsumoto en realidad es un espía. Cerveros Ryu le envía una carta a la sección Q de encontrarse en la habitación de uno de los edificios. Aquí, él les presenta a su abuelo. Este último menciona que Kyo es igual a su padre, Satoru Renjo, por lo que en el manga es aquí en donde se revela todo. Ryu y su abuelo mencionan que la habitación tiene un puzle, y deberán resolverlo. Si aciertan, no pasará nada, pero si se equivocan o termina el tiempo límite de 5 minutos, todo se incendiará y morirán. Ryu y su abuelo escapan, dejando su suerte a la sección Q, mientras que el rey Hades le presenta a Ryu, la guarida de Pluton. El tiempo pasa así que nos enteramos de nada, y los dueños de los edificios entran en la misma habitación en la que estaban los estudiantes, sin saber del puzle. Cuando las puertas se cierran, la recepcionista del hotel intenta abrir una, pero es detenida por Takagi. Él sabía del truco, porque en realidad es nada más y nada menos que el mismísimo rey Hades disfrazado. Ryu finalmente muestra quién es y de qué lado está. El lado de la DDS. Reveran el truco que había usado para la habitación cerrada utilizando nitrógeno líquido para los vasos, y que, a su vez, todo fue una trampa psicológica para hacerles pensar a todos que había un asesino serial, cuando en realidad los asesinados se fueron matando uno a uno entre ellos mismos. Todo era parte de un rompecabezas gigantes que el mismo rey Hades creó. A su vez, Ryu menciona que cuando era pequeño, vio a su padre morir. Sin embargo, no era cierto, pues se trataría de un cómplice de Pluton que se disfrazó de su padre, e hizo parecer que se había ahorcado, por lo que su verdadero padre, quizás aún, seguía vivo. Aparece en la escena el profesor Dan, para rematar la evidencia. Los profesores habían ido a la guarida de Pluton para encontrar las pruebas de todos sus delitos. Hades se quita el disfraz y decide tener un último duelo. Uno de los dueños de los edificios era Sir Charon disfrazado, quien dispara al profesor Dan. Dan, Nanami, salta hacia él, pero no logra interceptar la bala. Pronto Sir Charon comenzaría a arder en llamas. La trampa se había activado. Era la última jugada de Hades. Matar al profesor Dan y a la sección Q. Pero el profesor era inmortal. Había sobrevivido al fuerte impacto de la bala. Este dice que utiliza el nitrógeno líquido que había para abrir un camino en el fuego. Todos huyen, pero Ryu se quedó con su familiar. Este lo abraza, pues a pesar de todo, es su abuelo. No obstante, Oshihiko le revela la verdad. Él no es su familia. Hades había secuestrado a Ryu cuando era pequeño. De la familia de Takumi Kusuryu, el rey finalmente decide desaparecer y morir en las llamas. Mientras le pide a Cerveros que salve a Ryu. Al otro día, nuestro chico de pelos morados despierta en el hospital. Kyu habla seriamente con su madre acerca de la verdad de su padre. Resulta que Satoru Renjo era el sucesor del profesor Dan. Y al saber que su vida podría correr peligro, deciden tener una boda en secreto. Fue tan así que ni Kyu sabía que era su verdadero padre. Por eso, su madre no quería que él fuese detectivo en primer lugar. Pero al ver cómo ha crecido su hijo, no puede estar más orgullosa de que sea idéntico a Satoru. Más tarde, luego de clases, aparece Quinta con una carta firmada por Plutón. La cual menciona que hay un último regalo en uno de los edificios de Takumi. Kyu rápidamente resuelve el acertijo del lugar, que era idéntico al de la caja en la vía de los puentes. Se revela un pasillo con las escaleras. Y ahí estaba el padre de Ryu, hipnotizado. No podía moverse y las palabras para liberarlo no servían. Quinta se ofrece llevarlo rápidamente al hospital y se adelanta. Pero en realidad, no era Quinta. Era Cerveros, el real. Llega al lugar y los demás entienden que todo había sido planeado por el ex agente de Plutón. Quien había liberado al padre de Ryu de su hipnosis. Este despierta y reconoce inmediatamente a su hijo. La vida de Ryu por fin había comenzado. Por otro lado, Ukon y Sumire, los viejos amigos de Quinta, se unen a la DDS. Y quedan en la sección A y B respectivamente. La chica muestra un fuerte interés romántico en su viejo amigo. Por lo que Kyu y Megu camino a casa, finalmente se dejan entrever sus sentimientos. A la mañana siguiente, el profesor Dan aparece y revela el secreto de por qué no murió por el disparo. Había sido protegido por una medalla especial de la policía. Quien la llevara, sería su heredero. Sin embargo, por el impacto, fue partida en cinco piezas. Así que cada uno de la sección Q toma una parte. Finalmente, el profesor Dan pide estar solo un momento. Y comienza a recordar aquellos viejos días con su amigo Satoru Renjo. Cuando habían comenzado a trabajar en el edificio juntos. Finalmente, veo a su amigo. Feliz, porque ha abierto el camino a nuevos sueños. Feliz, porque por fin cumplió su última acción. Feliz, descansa en paz. El profesor Dan y la DDS vivirán por siempre gracias a los nuevos jóvenes sucesores. Una nueva era comienza para los detectives. Fin. Pero aún queda un poco más. Porque saldría a la luz, Tante y Hakuenkyu Premium. Que cuenta la historia de los chicos de la DDS dos años después. Más que como secuela, funciona como epílogo. Consta de un único volumen de ocho capítulos. Y a pesar de que sus casos no sean tan reveladores. Sí funciona perfecto para aquellos que querían un poco más. Bueno, al final los chicos están de vacaciones, pero se enteran de algo. Plutón había vuelto. Comandado por el genio criminal Cerberos. Aún la cosa no había terminado. Y la sección Q se encargará de resolver todo misterio. Terminando la obra con un final abierto. Si el video te gustó, puedes ver más de mi trabajo en esta lista de reproducción. Resumiendo otras series. También un like me ayudaría muchísimo. Comentarlo y por supuesto, suscribirte para que no te pierdas nada del próximo contenido que subiré. Nos vemos y adiós.